No hay explicación para justificar el dolor Como alguien puede lastimarte así Yo te entiendo, yo pasé por eso Como ni mi malo, sé que cuesta confiar Y estamos, es todo lo que buscamos Y estamos, están por todos lados Y estamos, lo primero que pensamos Y estamos, nunca más atrapados Volvías a sentir, la primavera está en ti Alguien vino a rescatarte y es tiempo de vivir No hay gran nervios en la panza, tu mundo se mueve con una danza Cuando llegan tus llamados de esperanza Que ni siquiera la vida, con una chula de alegría Desde ahora no hubo caída Desde ahora no hubo caída Que lo primero que pensamos Y estamos, nunca más atrapados Es amor Y estamos, es todo lo que buscamos Y estamos, está por todos lados Y estamos, lo primero que pensamos Y estamos, nunca más atrapados Y estamos, es todo lo que buscamos Y estamos, está por todos lados Y estamos, es lo primero que pensamos Y estamos, nunca más atrapados Y estamos, es todo lo que buscamos Y estamos, está por todos lados Y estamos, es lo primero que pensamos Y estamos, nunca más atrapados Y estamos, nunca más atrapados